Alianza FC, quien ya se encuentra eliminado de la Copa Sudamericana, buscará la victoria del honor frente a Unión La Calera el próximo jueves 30 de mayo en el Estadio de Concepción de Chile. Bueno, se ha venido trabajando bien este partido, hoy vemos un equipo con una idea mucho más clara, la desarrollaron de muy buena manera y todos tenemos la esperanza y la expectativa de sumar los tres puntos en este torneo. Bueno, vamos a pelearlo, vamos a jugar nuestra final y estoy seguro que vamos a hacer un buen partido. Novedades dentro del mismo grupo, puede que haya algunas variantes, pero... Y lo otro, que en cuanto al tema de funcionamiento esperamos ver algo diferente, ver algo diferente. Los muchachos lo han desarrollado bien, lo están entendiendo y tengo la confianza y la seguridad de que va a ser así. Bueno, mire, este torneo deja muchas enseñanzas, que es de las cosas que yo les he conversado con los chicos, donde no podemos permitir que el torneo nos pase por encima y que no nos quede nada. Aquí hay muchas cosas de las cuales ellos la vivieron, la vivieron, la sufrieron en su momento y eso nos tiene que ayudar para el segundo semestre tener una liga con mejores resultados. Primero agradecerles por el apoyo que ha estado siempre, por el acompañamiento de este equipo, a pesar de que las situaciones fueron muy complejas, pero la gente siempre ha estado ahí, eso nosotros lo tenemos presente. Y que tengamos, sepan que vamos a tener un equipo digno en nuestro segundo semestre. Va a ser un equipo diferente y estamos seguros que nos va a representar de la mejor manera. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.